Música Muchos quieren venir a vivir una nueva experiencia a los Estados Unidos, otros lo hacemos solamente por ayudar a la familia. Y llegamos aquí pensando de que ya pasamos todo este proceso de larga espera después de casi 40 días en la trayectoria, y llegar cuando entramos a tierra americana pensamos que se acabó, ya terminamos con la lucha que traíamos de esta travesía y todavía vemos que no es así. Llegué el sábado aquí, esperé hasta el lunes, bajo lluvia, sol y sereno que ha habido vivo aquí, no hemos tenido donde ir a bañarnos, no hemos tenido que hacer, los cubanos que han llegado después a partir del lunes ayudarnos a nosotros, que no han traído alimento y eso, nosotros no hemos tenido una tensión por parte de aquí, de la entidad aquí que tiene que ver con nosotros, no se han proyectado respecto a nada, nosotros somos tan, tenemos tanto derecho como ellos, porque al final de la semana todos salimos del país, y todos llegamos aquí a Estados Unidos, ellos llegan sin el parol, nosotros llegamos con el parol por la frontera, pero todos corremos el mismo riesgo y a lo mejor hasta más. Que aquí nos podían dar ayuda de reubicación, que nos podían ayudar con una casa, con dinero para comida. Aguanten como cabrones a quienes le fueron fiel, caguen sin tener papel, monten bicicleta y mulo, apriétense bien el culo y griten, ¡Viva Fidel! ¡Gracias!